Bueno, yo sigo conmigo, bueno, ya estamos aquí, verdad, yo estoy contenta y a la vez nerviosa porque... ¿Y a qué viene aquí, Marta? La pregunta es, ¿a qué viene aquí? Pues aquí vengo con la muchacha Jenny, ella siempre es la que me hace las uñas, y hoy me voy a hacer... ¡Ay! Llegó el día inesperado que todos... Sí, llegó el momento. El momento que todos preguntaban, y suña, Martita, y todo eso, llegó el día. Ya había sacado más que todo mi cita con ella, y pues, este, hoy llegó el día y por eso que vengo, acompáñame. Vamos a acompañar, síganme los buenos. Permiso. Ya, ya me está esperando. Yo siempre aquí vengo, ponía a hacerme mis señas porque aquí me duran bastante. ¡Ah! Permiso. Este es el que me lo puedo hacer como lo hice esa vez, así como de este color. Ah, pero yo creo que... Cambio de los pies y este. Ah, ya. ¿Cómo se llama este color? Voy a buscarlo y lleno porque creo que no. Bueno, pues aquí está Marta ya lista y preparada para hacer... Yo solo con la Jenny vengo porque ella me deja bien mis uñas. Se la deja a su estilo que se... Ah. ¿Y qué estilo quiere hoy de sus uñas? Ah, ahorita sí. Como este ve Jenny, a la otra como este color. Una brillante. La de en medio sería. Sí, así me deja brillante. De ese color me voy a enseñar a mí. Bueno, aquí vamos a estar ahorita preparando la señal de Marta. De este va a ser el color. De este. Miren. Ah, de este va a ser el color. Qué bonito. Está muy precioso. Pero el estilo quiero que le ponga esto como copitas y todo. Ah. Y de los pies es este color. Ah, ¿y también de los pies? Sí, a veces de los pies también. Qué bonito. O sea, mira a Marta entonces. Ay, gracias. Siempre ahí se quedan a ver el video porque va a estar bien bonito. Ya como va a terminar el resultado más que todo. Ay, sí. Bueno, ahí comenzaron a hacerle sus uñas a Marta. Y ese graja la señó a Esme. Bueno, hoy porque ella me dijo es como un regalo de Navidad para ti, pero yo otras veces sí me he hecho mis uñas. ¿Y se las ha hecho? Sí, me las he hecho. Y solo aquí vengo con ella. Ah. La Jenny. Y ella vende de todo. Es que uno sabe con quién se las hace bien bonitas. Sí. Ella tiene bastante. Tienen sus listas. Ah, yo a veces digo yo quiero de este estilo y así va. Ajá. Ay. Y por primera vez me voy a hacer de los pies también porque no. No se los ha hecho en los pies. Este no me va a quedar. A ver, ¿cómo me va a quedar? La Marta viene nerviosa. A la vez nerviosa, a la vez feliz que se va a poner su estuño. Sí, gracias a la señora. Y esto es que es como un regalo de Navidad. Sí, un gran regalo porque uno de mujer también se quiere ver bellas. Todas somos hermosas pero a veces necesitamos unos toques. Ajá. Unos toques femeninos. Ahí ande ya también arreglándole ya las uñas. Bueno, vamos a continuar cuando ya va el avance. El avance. Y miren ustedes. Así va el proceso de mis sueños. Aquí me las voy a dejar. Así de largas. Miren, qué lindura de uñas. Qué bonita. Se van a ver más bonitas cuando las pinten. Ajá, cuando le hagan sus diseños y todo. Ay, qué bonito. Ahí ya le están haciendo la otra. Ahí ya se le mira la otra mano. Miren, amigos, así es como Marta está quedando con sus uñas. Y espérense porque viene lo mero bueno. Y el resultado de todo. Ajá. Pártanle los de los pies. Ajá, sí, mis pies. Sí, sí, también hay. Pártanle los de los pies. Y espérense porque vienen muchas veces. Y ya de último, ya se va a ver qué color va a quedar. Ahorita están así en blanco, sin color, sin nada. ¿Cómo es eso? ¿Cómo existió la suña justicia? ¿Cómo fue la tecnología? Ajá. Pero así uno también se da su toque para quedar hermosa de lo que hay. Ajá. Dije yo, me voy a hacer mis uñas. Ya saqué mi cita cuando la llene. Y bueno, hacerme mis uñas. Llegó el día inesperado. Llegó el día inesperado. ¿Quién es la que manda a la casa? Ah, sí. Ahí todas las mujeres ahí tienen que hacerse sus uñitos para ver si ven hermosas de las que ellas son. Aunque muchos dicen con uñas no pueden hacer oficio. Bien, se puede. ¿Quién dice quién no? Ajá. ¿Quién dijo que no? Sin miedo al éxito. Ya seguirás haciendo la suña la Marta. Ya le cortó. Así me lo voy a dejar. Sí, yo estoy acostumbrada así de hacérmela siempre así cortito. ¿Va que sí? Siempre así me las he hecho. Y bueno, ahí está el estilista. Esa es a mí como me gusta. Más antes como a mí me gustaba ver a las muchachas. A las luchas como se ponían así largas. A mí como me gustaba, pero yo no me animaba a hacerme largas, sino que solo porquita me las hago. Ah. Bueno, ahí están preparando. Pero no, yo puedo hacer mi oficio. Con mis uñas puedo hacer. Sí, hay muchos que dicen, sí, que cuando ponen uñas ya no hacen nada. Bien, se puede. Yo la hago, hago mi comida y así va. Sí. Queden siempre sus comentarios para que ven que así se puede. Ah, sí, no eres al poder. Sí podemos. Y ahí está en el proceso de las uñas. Ay, qué bonita voy a quedar. Ay, sí. Qué emocionada Marta que va a quedar hermosa. Voy con el que se agarre el 2024 porque voy con todo. Voy con todo y para todos. Y para adelante. ¿Cómo le quedó la otra mano? Ay, qué hermosa. Pego, se pinta. Ay, Dios. Va a quedar. Va a quedar. ¿Y usted no se ha hecho uñas? Yo no. Pero no le gustaría hacer este uñas. Bien. A mí como me gusta ver a las mujeres así con sus uñas. Ay, qué hermosas se miran. Sí, se miran bonitos. Sí. A mí, así de un principio cuando me las hice, más que todo me sentía yo incómoda con mis dedos. Porque yo tenía eso encima y me decía, ay, qué hermosas. Pero me fui acostumbrando. Me fui acostumbrando a mis uñas y así. Pero sí puedo ser mi oficio. Ajá, se puede. Se puede, puede. Vamos a continuar. Y así está quedando, miren. Miren, qué lindura. Ya solo nos toca y necesita y ya termina. Unos toques femeninos. Ay, qué bonito. Y todas tienen diferente de estilo y ahí salió su otra mano. Qué bonito. Qué hermosura. ¿Y eso para qué es? Para que se endurezca el... Yo digo que se seque la pintura. Para que se seque. Va. Ah, para que seque, miren, ahí le están poniendo ahorita, no sé qué es eso, pero le están poniendo. Y al final va a quedar bien, bien bonito porque ya hay los toquecitos de... Ya que falta la edad. Toque final, más que todo. Ajá. Eso es lo bueno que tienen buenos clientes. Sí, miren. Qué bonito está quedando todo y espérense a ver cuándo falten ya los pies. Ya, de los pies también. Sí, bien bonito está quedando. Yo nunca me he hecho de los pies, pero voy a hacer mi primera vez. Y yo nunca me he puesto de las manos. Yo nunca me he puesto de las manos. Sí, me he puesto, pero yo me las he puesto. De las que venden. Ah, ya, ya, ya. Ajá. De las que venden yo me las he hecho solita. Solita se las pega. Ajá. Después trae su pegamento, creo. Ajá. Pero ese pegamento que traen no mucho da. ¿No dura? No. Yo lo que hago es así, compro ese... ¿Cómo se llama? Super Blue. ¿Qué? Qué bonito quedaron. Qué hermoso. Qué hermoso es. Ya, ya, de último, voy a mostrar cómo se van a ver mis manos, mis piesitos también. Cómo va a quedar marca para lucirle a su esposo. Ah, sí. Dije yo que apuche que voy a hacer mis uñas, me vino. Pues sí. Hay que darse un toque también. Menos que es la temporada de que todas se quieren pintar. Pelos, todas se quieren las perrullas. Ajá. ¡Moscas! No, es porque hasta ella se echa en cuenta. Sí, porque a mí me gusta pintarme el pelo. Y no hubiera que son así toques de... Que uno de moda se dando porque a veces se dan sus gustos. Uno está... Sí. Muchos de los que le gustan las uñas, como dice ella, se hacen uñas, se pintan el pelo. ¿Pero usted no pinta pelo aquí? No, solo... ¿Y maquillaje así para ocasiones? Tampoco. 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 Tampoco lo que es un... Tampoco lo que es una uña que hay unas que todas las que quieren, pero como yo avisé con tiempo, hagan su cita, hagan su cita. Sí. Porque después de último ya me han dado lo que quieren, pero lamentablemente ya no les puedo trabajar porque... Esto ya tiene bastante. Lleva su tiempo. Es que esto lleva tiempo, ya ve que hay que limpiar, hay que limpiar y todo. Entonces, uno lleva bastante tiempo, más de una hora. Sí, porque ahorita ya son más de una hora aquí. Sí. Nos venimos como a la una, ya son las tres. Ajá, ya son las tres, ya. Y si es cierto, la Jenny, este, ya dijo antes, aprecio uno más viejo o saqué mi cita de una vez porque... Es como ir al doctor, va, que uno tiene que apuntarse en cita y todo eso. Sí, como dice, ya la hora, pues, ya también tiene sus salidas y todo eso, va, y ya si uno no saca sus citas. Y ya con mucho compromiso uno se atrasa ya que tengas derecha, que están casados. Pior como ella dice que si te hubiera pintado de pelo, ahí no. Ay, pues, ¿tendría más? Ajá, todo el día, pues. Pero ahí sí que... También voy a decir que... Vaya. Mira si está quedando, ve, eso nos toca y que le digo que falta para ver si brilló. Se miran brillosas. Ay, me estoy enamorando de la señora Marta. Me estoy enamorando. Ay, vengan sus dos manos. ¡Ay, qué bonitos! ¡Ay, qué preciosura de uñas! Y todo va a combinar porque como ya vienen las épocas de... Yo me las iba a hacer de rojo, pero mucho rojo, es que a mí como me gusta el rojo y casi las veces... Y cambió de look hoy, de uñas. Sí, cambié de color y me la hiciste como bonitas. Ay, qué bonita. Pero el... Ese color resalta bastante, bien bonito. ¿Cómo me gusta este color, ve? El color dorado. Ajá, plateado y se vea dorado, miren. Y bien bonito, se mira. Ay, qué preciosura de uñas. Ay, Dios. Ni se va a conocer Martita y van a ver en el dios. Yo que uso un buen traje. Ay, Dios. ¿Para qué querer? Así van a saber qué va a decir la reacción de Abelardo. ¿Qué va a decir? Tomó. Tomó, ya me las hice. No, no me las puede escuchar. Voy a decir. Toda empoderada, Marta. Es que como digo, me gusta, va, y mientras se puede dibujar. Gracias a la señorita también. A la ceñito que apoyó a Marta con sus uñas. Ay, qué bendición. Es una persona que ha apoyado bastante la señorita. Como ella también se hace uñas y me dijo que tal vez uñas. Sí, vio que ella también sabe que se pueden hacer oficios con uñas. Sí, se puede. Hasta hay mujeres que se hacen más grandes. Más grandes. Sí, se pueden hacer oficios. Se hacen tremendas. Sí, sí, sí. Luciana, ya solo nos falta de los pies para terminar. Miren, así como está quedando. Así es como... Ay, qué bonito es eso. Uno de los pies. Y ahorita solo le tiene que dar otro tequecito como dice aquí de mis manos. Y ya está bella, ya lista. Ya, como les dijera, ya está dándoles los últimos toques en los pies. Me encantaron de mis manos bien bonitas. Y miren. Ay, qué lindura. Yo me emociono por cualquier cosa a ustedes. No importa. Cualquier cosa se emociona aún. Sí, pero sí están quedando bien bonitas. Me gustó. Gracias a la ceñito. Sí. Bueno, ahí está la ceñita. Esta va a terminar ya. De mis pies solo voy a poner más que todo para que se mire brilloso y ya. Igual de esta ya va a terminar. Wow. Están quedando bien bonitas. Pero con los diseños se va a mirar más. Más resaltados sus... Ajá. Sus colores que le van a poner. Va a ver a Belardo cuando voy a ir en la casa ya con sus uñas. Gracias. Ay. Como usted cuando se vino no le dijo. No, se voy a salir en el medio. Se vino cuando mire y llega con sorpresa con uñas ya puestas. Para no. Así es. Ay, ahí están dando ya los toques que faltan. Le van a poner diseño, va. Sí. Otras de todas tipo bonitas. Igual que esas. Ajá. Ah. Para que se vean bonitas. Estas van a mirar bien hermosas porque se miran bonitas las de las manos. Así va a quedar los de los pies. Para que combine. Combine todo. Ah, sí. Y después nos vamos con el pelo. Ah. ¿También se va a pintar el pelo? Eh... No sé, todavía. Todavía no sabes. No sé. Pero vamos a ver cómo. Es que a mí me gusta, por ejemplo, el color así como... Como ver un color así en rojo. Pero no sé si me va en rojo. O sea, pues solo a las puntas. Ah, solo a las puntas. En las puntas sí queda bien bonito el color rojo. Pero a ver qué pasa. Ahora sí, no, pues... No, no sé si puede darse gusto uno que se da su costito. Sí. Ahí están haciéndole... Ya, cuando se va a terminar los pies va a quedar como... Más que todo como tengo aquí en mi mano. Ah. Ajá, así va a quedar. Qué bonita se mira las de las manos. Y así está continuando la de los pies. Todo bien bonito, todo calidad. Todo calidad, sí. Todo al cien. Ah, sí. Y solo están aquí porque les fue todas estas. Están haciendo todas las cosas. Se fueron a hacer otros mandaditos. Por eso no están aquí las chicas. No que ellas también con mucho gusto hubieran venido aquí. Acompañando a Marta a hacerse las suyas. Compartiendo con el público también. Ah, sí. Y también voy a hacer un video ahí, Eva, donde yo haciendo más que todo... Y mi oficio, para que vea a la gente, porque con uñas, pues, sí uno puede hacer de todo. Sí. Ajá. Y ya, ya sí, entonces finalizamos con esto. Cabal, ya todo quedó bien bonito. Y ya todo está bien.